No sé dejarme tu sombra, pa' llevarte un programa No prospera, ese culo pone a las demás inseguras Ella a mí me desconfigura, mezcla lo sensual, la calla y la finura Cuando quieres no disimula, hoy papá la calla, se bebe y se fuma Quiero un tipo que la... Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Bye malandra Esta loca tú brincando con bombón Bye malandra Tú y yo, haciéndolo Dime bebé, qué vas a hacer, imaginalo Ando buscando moneta, palomeando Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía, todos los días Ahora es cuando se pueda Para, 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 para Apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo Que esa moto, baby, haz conmigo A tu pati, chiquita, a cariño Tendré siempre Pártame más tarde, si no te caes Que te cuesta en posición Desde que cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que se saca en la cajona Voy a castigarte por tu mal conducta Y salimos juntos, tenemos un par de minutos Tírame una foto, que se vea En la cocina y a veces tengo el balcón Estoy loco por romperte, ponerte en cuatro Y esto tolan, verte Tírate, bella, que tú sabes que voy a joderte Loca con la sucería, chingándome la tardía Me la paso, la amarro de la cama Por los brazos Cualquier al parador de los brazos ¿En la cocina y a veces tengo el balcón? Cuando bajo los brazos Vuelve, hoy, no lo asusta Pues iba a cajar ¡Suscríbete al canal! 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 Llegué yo, yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Y lo pasea en la discoteca Y yo a mí le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Hey, uh, mami ponmelo cerquita Dice, blessing, money, testimony Gotta follow, 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 yuriko Dice, good news, diet No y pures más, tiene la carretera para pisar Es que está pasando algo de cuna Le dico millones de mil universos Por las cosas que con todas me quiero quedar Con todos esos cuerpos tan ricos Me llenen en el pollo como un abanico They out, they out, they out, they out, they out Everybody looks so relaxed Everybody looks so relaxed Can you feel that, yeah We're playing with love tonight It's not about the money, money, money We don't need the money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the Friday Party reviento Siga muy seca en los litros Todo sudado, apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace valor Dame otro short Esta noche va a meterla Crecido Ya salió Ya salió Madrid Coyego Coyego